Horóscopo de hoy, las predicciones de Moni y Vidente para cada signo del Zodíaco, no te pierdas el horóscopo. Aries sepa que Mercurio en esta jornada lo ayudará a nivelar sus cambios de humor y de susceptibilidad frente a cada situación. Amor, aunque no quiera aceptarlo, necesitará recibir afecto. De esta forma, se sentirá seguro y querido. Riqueza, modifique su capacidad de negociación y corrija a conciencia los errores que comete. Bienestar, haga actividades que alimenten su espíritu y así podrá alejarse de las conductas autodestructivas. Tauro, la presencia lunar en su signo, le posibilitará reencontrarse con las verdaderas necesidades y deseos que tiene en su vida. Amor, deje de obsesionarse, por alcanzar el éxito profesional, podría descuidar a su enamorado. Riqueza, si tiene que realizar alguna operación inmobiliaria, tenga cuidado. Puede sufrir engaños. Bienestar, aprenda a disfrutar del presente y no haga planes a largo plazo en la vida. Géminis, ya deje de irritarse con su entorno. En esta jornada, no contará con toda la energía y paciencia necesaria para lograr los objetivos. Amor, anímese a soñar con el amor. Trate de no limitar los sentimientos. Riqueza, tiempo oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados al ámbito comercial. Bienestar, descanse bien por la mañana, así no permite que la rutina le empañe la tarde. Cáncer, procure equilibrar y medir lo que vaya a hacer en su vida personal. Desarrolle al máximo su creatividad en el momento justo. Amor, atravesará una etapa de mucho movimiento en la relación, donde habrá idas y vueltas con su pareja. Riqueza, otorgues un tiempo prudente para analizar esos negocios interesantes que le propusieron hace días. Bienestar, sus excesivas preocupaciones podrían causarle problemas digestivos. Leo momento para apostar a la renovación personal, pronto comprobará que puede obtener los frutos deseados. Amor, sepa que el amor le sonreirá mientras que esté siempre dispuesto a abrirle las puertas a su corazón. Riqueza, en pocos días, se agilizarán los movimientos, ya que aparecen las condiciones que faltaban para alcanzar su meta. Bienestar, comprenda que su sensibilidad artística merece que la exprese cuanto antes, empiece hoy. Virgo será una jornada en la que contará con una poderosa energía para encarar los cambios que tanto desea realizar en su vida. Amor, los celos podrían confundirlo. Lo mejor será que reflexione y hable con su pareja. Riqueza, busque ese trabajo que le brinde satisfacciones y dinero. Se sentirá feliz en el bienestar, en caso de que tenga deseos de estudiar algo, no permita que las ganas se diluyan. Libra empezará a descubrir dentro suyo, su propia fuerza, solidez y estructura para hacerle frente a ese problema que lo agobia. Amor, la falta de diálogo puede ser motivo de los malos entendidos aunque no lo crea. Riqueza, asesoris, no se guíe, por las apariencias. Sea cuidadoso al firmar contratos u otros documentos. Bienestar, aprenda a interpretar los mensajes que le da su inconsciente a través de los sueños. Escorpio, prepárese, ya que se le presentará la posibilidad para tomar ciertas decisiones importantes que pueden cambiarle el rumbo a su vida. Amor, guíese por la pasión y muestre los verdaderos sentimientos hacia su enamorado. Riqueza, encontrará una buena oportunidad para estabilizarse y madurar en su profesión. Bienestar, sostenga la calma en su hogar y evite ser agresivo con las palabras. Sagitario, sepa que algunos obstáculos podrían impedirle moverse con libertad y obtener el éxito. Lo más conveniente será pasar unos días y luego actuar. Amor, una persona de su familia está necesitando una palabra de aliento. Escúchelo y bríndesela. Riqueza, simplifique las obligaciones cotidianas al máximo y deje de dar tantas vueltas. Bienestar, búsquese un tiempo y planifique una sesión con su masajista durante la tarde. Capricornios intenta reconocer sus limitaciones y empieza a delegar lo que lo agobia, podrá estabilizarse mentalmente. Amor, intente aprovechar el momento. Conéctese con sus propios deseos y los de su alma gemela. Riqueza, jornada favorable para poner en orden la administración de su hogar. Bienestar, la meditación y las actividades solidarias lo ayudarán a fortalecer su espiritualidad. Acuario en este día, se destacará por su gran actividad intelectual y podrá desplegarla en todos los ámbitos. Amor, si no puede resolver ese problema, no duden recurrir a su mejor amigo. Riqueza, decidase organizar las obligaciones de forma más práctica con su familia. Bienestar, trate de ocupar toda su energía en experiencias ligadas con la creatividad y la libertad. Piscis, busque el momento adecuado para estar en soledad y encontrar el significado a las emociones que lo están persiguiendo a diario. Amor, en caso de que rompa con su relación, hágalo amistosamente sin hostilidad. Riqueza, resguárdese, ya que podrían producirse contratiempos y engaños en el ambiente laboral. Bienestar, jornada donde podrá sentirse exigido por temas laborales, no desespere y tranquilícese. Aquí puedes ver la suerte para este DIA. Números, signos y color. Clic aquí.